¡Cáltico viejo! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar... La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario... Bienvenidos a Escuela de Cuadro, un espacio regular de debate, de discusión a partir de textos marxistas. El espacio se propone estudiar en función de la revolución, el proceso bolivariano y de la revolución latinoamericana. El día de hoy estamos aquí con el compañero Néstor Coan y también estamos con la compañera Valeria Fariña y el compañero Chris Gilbert, mi persona, Cira Pascual. Lo que vamos a estar estudiando es una sección de El Capital, la obra de Karl Marx, concretamente la sección 4 del capítulo 1 se llama El fetichismo de la mercancía. Pero les comento también que el compañero Néstor publicó recientemente en Argentina este libro que se llama Fetichismo y poder. En el pensamiento de Karl Marx se recomienda también el texto porque profundiza, pues por supuesto, bastante más de lo que podremos hacer hoy sobre el tema del fetichismo. Pero bueno, lo que nos toca entonces es abordar esa sección de El Capital el día de hoy, el fetichismo de la mercancía y su secreto. Néstor, si pudieses ubicar esta sección en El Capital, en la obra de Marx. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me resulta difícil resumir la teoría del fetichismo que es bastante compleja. Uno podría decir que el fetichismo es el eje de la concepción materialista de la historia. Sobre esto hay muchas opiniones. Lo que yo voy a expresar es tan solo una opinión posible de muchas, porque en el marxismo ahí no hay una sola opinión, hay varias. Entonces, la que voy a intentar sintetizar sintetizar es una opinión posible entre muchas otras. Desde nuestro punto de vista, en la tradición en la que nosotros nos ubicamos, el fetichismo es el eje del marxismo. En esas diez páginas que figuran al final del capítulo primero del Capital, que tienen una lectura bastante compleja, hay que ser sinceros, no es un texto sencillo, está resumida la concepción materialista de la historia. Está resumida, está sintetizada la filosofía de la praxis. ¿En qué consiste? Básicamente en una crítica del mercado capitalista y de las instituciones que lo legitiman, y en una crítica de los saberes sociales, académicos y no solo académicos, que legitiman el mercado capitalista. La tesis central de Marx es que cuando hay mercado, no solo hay explotación, hay dominación, y a su vez siempre que hay mercado hay una inversión entre el mundo de los seres humanos y el mundo de los objetos, el mundo de las cosas. Las cosas se personifican, cobran vida, tienen como, digamos, las rodea algo mágico, y las personas, los seres humanos, las relaciones sociales, se cosifican, se transforman en objetos. Entonces se da un proceso de inversión entre el sujeto y el objeto, entre las personas y las cosas. ¿Y quién manda? Cuando hay mercado y cuando hay capitalismo. Lo que manda es el mundo de las cosas, es el mundo de los objetos. Los objetos tienen mucha más importancia que las personas. Y entre el mundo infinito de objetos, a Marx le interesa principalmente uno, el dinero. Que para él, el dinero no es un objeto, sino es un conjunto de relaciones sociales. Pero en toda su obra, y el capital es como la frutilla de la torta, el punto de llegada de su reflexión, que dura décadas, para poder descifrar el enigma del dinero, el enigma del equivalente general, así lo llama él, trata de desarrollar una serie muy larga y compleja de formas sociales en la historia. Dice, porque el dinero encierra un enigma. ¿Por qué el dinero vale más que la gente? Y para responderlo, bueno, escribe el capital. En la sociedad capitalista, el dinero es el rey, y las personas son súbditos de ese rey, que a su vez es un dios, donde hay mercado y hay capitalismo, el verdadero dios no está en las iglesias, el verdadero dios está en la bolsa de valores, el verdadero dios está en la propiedad privada de los medios de producción, el verdadero dios está en el mercado capitalista. Entonces, para poder descifrar eso, Marx escribe el capital, cuestionando el mercado capitalista, cuestionando la explotación económica, y la teoría del fetichismo es el núcleo del capital. ¿Por qué? Porque es como la columna central a partir de la cual él elabora una teoría del valor, y la teoría del valor a su vez es el núcleo principal donde se apoya su teoría de la explotación, o sea, su teoría del plusvalor, que a su vez es como el basamento central de toda su mirada sobre el capitalismo y el sistema mundial capitalista. Entonces, el fetichismo está debajo de la teoría del valor, la teoría del valor está debajo de la teoría de la explotación, y la teoría de la explotación es el núcleo a partir del cual él cuestiona al mercado capitalista y a sus instituciones. Entonces, básicamente, ¿qué consiste? Las cosas se independizan de sus creadores, los objetos del trabajo humano cobran vida propia, y terminan sometiendo a sus creadores, al mundo de la clase trabajadora. Ese proceso él ya lo había analizado de joven en otro libro, Los manuscritos económicos filosóficos de 1844 y 30 años después, en el capital vuelve a aparecer la misma reflexión. ¿Son lo mismo los manuscritos que el capital? No son lo mismo. Hay preocupaciones comunes, en ambos quiere cuestionar al capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción, la explotación, la dominación, la alienación, pero las explicaciones son diferentes. ¿Y dónde estaría la diferencia? Que en los manuscritos del 44, para criticar al mercado capitalista, al sistema capitalista, la explotación y el trabajo alienado, él utiliza una expresión muy problemática que es la noción de esencia humana. ¿Qué es el trabajo alienado? Es la pérdida de la esencia humana. Los objetos valen, las personas no valen. Los objetos son el rey, son el dios, las personas nos transformamos en objetos, desechables. Las personas somos basura, el dinero es el rey. Cuanto más brillan las mercancías, más opacas se vuelven las personas. Así lo plantean los manuscritos del 44. Y define la alienación como la pérdida de una esencia humana. En el capital vuelve a reflexionar sobre eso, pero hay una diferencia fundamental. Desaparece en su argumento la noción de esencia humana y aparece una categoría distinta que es la de relaciones sociales de producción. Entonces, ¿cuál es el secreto del fetichismo? Las relaciones sociales de producción mercantil capitalista. Ahí está la clave del asunto. ¿De dónde deriva el fetichismo? De una noción más difícil todavía que confieso a ustedes y al público que ve esto, que me resulta muy difícil y complicado resumirla, lo tengo que decir en público, que es la noción de trabajo abstracto. Es una noción muy delicada, muy compleja, que es el verdadero descubrimiento científico de Marx. O sea, hay fetichismo porque hay trabajo abstracto. Esa es la diferencia principal entre Marx y la economía política burguesa, la noción de trabajo abstracto. ¿Qué es el trabajo abstracto? Es un tipo de sociabilidad que adquiere el trabajo social humano en condiciones mercantiles capitalistas. ¿Y qué características tiene? Que es una sociabilidad indirecta. Los productores, los trabajadores, todo el mundo del trabajo se socializa recién a partir del mercado, a partir del intercambio. Porque hay trabajo abstracto, porque el trabajo humano tiene ese doble carácter, útil y concreto. Por ejemplo, este vasito de plástico. Hay un trabajador que lo produce de manera que, con ciertas técnicas, que produce el plástico, pero este mismo objeto de plástico que sirve para poner agua para tomar y satisfacer la sed, al mismo tiempo es una mercancía en el capitalismo. Se produce no solo para satisfacer una necesidad, se produce para venderlo en el mercado y obtener a cambio dinero. Desde el punto de vista mercantil capitalista, este vasito de plástico pasa a ser una mercancía, porque fue producido en condiciones de trabajo abstracto. Fue producido para ser intercambiado. Entonces, ahí reside el núcleo central de donde deriva el fetichismo, por el cual uno piensa que este vasito de plástico vale tanto. No sé cuánto valdrá en Venezuela, cuánto vale en mi país, Argentina, o cuánto es el precio a nivel mercado mundial. Pero todo el mundo piensa que este pedacito de plástico tiene un valor en sí mismo. Y en realidad Marx dice, no, este pedacito de plástico es el producto de la actividad humana, solo que como ese producto de la actividad humana fue producido en condiciones mercantiles capitalistas, el trabajo humano se cristaliza como valor de los objetos. A veces un marxismo, quizás un marxismo simplificado, vulgarizado, se dice que el trabajo abstracto es energía gastada y se hace solo en el sitio de producción y no tiene que ver con el mercado. Pero esa idea se lleva a errores. Bueno, hay toda una discusión muy larga que vuelvo a decir por segunda vez, me resulta difícil resumirla en tan poco tiempo, pero habría como mínimo dos interpretaciones posibles de qué es el trabajo abstracto. Si es una noción central donde Marx en su correspondencia dijo, yo solamente me atribuyen haber descubierto la lucha de clases, mentira, antes que yo ya había historiadores que la habían planteado, me atribuyen haber descubierto la explotación, mentira, me atribuyen haber descubierto el socialismo, mentira, lo único que descubrí fue el trabajo abstracto, dice, la forma general del plusvalor y la necesidad de un poder muy fuerte de la clase obrera al hacer la revolución. Esos son mis tres descubrimientos, pero a nivel científico el principal cuál es, el de trabajo abstracto, él estaba orgulloso a haber descubierto eso. Entonces, ahí aparecen dos interpretaciones. Si es tan importante el trabajo abstracto para entender el fetichismo, bueno, pero ¿qué es el trabajo abstracto? Una interpretación es esta que acabas de mencionar, muy bien, que aparece ahí en el capital. Es gasto fisiológico de fuerza humana, es desgaste de músculo, de cerebro, de energía. Esa es una interpretación. Otra interpretación agrega que además de gastar energía al trabajar, por eso uno se cansa y necesita dormir, comer, etcétera, si uno se limita a definir trabajo abstracto únicamente como gasto de energía, tenemos un problemita importante. A lo largo de toda la historia de la humanidad hubo trabajo y a lo largo de toda la historia de la humanidad hubo gasto de energía. Entonces, el trabajo abstracto es común a todas las épocas. Si el trabajo abstracto es la sustancia del valor, que es el núcleo del mercado, la conclusión cuál es de este razonamiento? Que el mercado existió siempre. Entonces los marxistas y los revolucionarios estamos muertos. Si el mercado existió siempre y el capital existió siempre, es inviable plantearnos el socialismo. Entonces, hay una segunda interpretación que dice, no, el gasto fisiológico de fuerza humana de trabajo es el sustento del trabajo abstracto, pero no es su determinación principal, no es su característica central. ¿Y cuál es entonces su característica central? Que es un trabajo que se produce de manera, en condiciones de una sociabilidad indirecta. A ver, para decirlo de una manera simple, no se planifica. Los productores no nos ponemos de acuerdo cuáles son las necesidades sociales y a partir de ahí producimos. No. Es el mercado el que regula a posteriori, después de los intercambios, cuánto, cómo y qué producimos. Las empresas seguían por la búsqueda de la ganancia, no por las necesidades sociales. Entonces, para definir trabajo abstracto, esta segunda interpretación dice, no es solo gasto de energía, porque así sería común a todas las épocas históricas. Y el objetivo del capital de Marx es demostrar que el capitalismo es una forma social históricamente determinada, que no es común a todas las épocas. Si el capital está siempre, los revolucionarios no tenemos posibilidad de luchar. Él quiere demostrar que el capitalismo es una forma transitoria y por eso a la hora de definir trabajo abstracto, tiene que decir que es una forma social, específica, que no existió siempre. Por lo tanto, no es solo gasto de energía. Néstor, hemos llegado al final del segmento, pero yo quería traer una cita, una cita del texto para que, bueno, se quede allí al aire y cuando retornemos la vayamos discutiendo. La cita dice así, lo misterioso de la forma mercancil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo, como carácteres objetivos inherentes a los productos de trabajo, como propiedades sociales, naturales de dichas cosas y por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos al margen de los productores. Bueno, dejamos esa cita al aire, estamos leyendo una sección de El Capital, el fetichismo de la mercancía, cuando volvamos continuamos con más de esta discusión. Ya volvemos. Para el impulso revolucionario El fetichismo de la mercancía En el capitalismo, las relaciones entre las personas se dan a través de las cosas, se lanzan los productos de su trabajo al mercado y son intercambiados de acuerdo con la cantidad de trabajo que encierran. La tendencia es a tomar estos valores de cambio, que son en esencia relaciones sociales entre personas, como propiedades inherentes a las cosas. Se toman estas cualidades sociales como propiedades naturales, con poderes mágicos de las cosas. El efecto del fetichismo es aún más fuerte con el dinero, que se supone que tiene el maravilloso poder de compra como propiedad natural. El dinero es uno de los fetiches más potentes de nuestro tiempo. Una consecuencia del fetichismo de la mercancía o del dinero es borrar las relaciones entre las personas, relaciones interpersonales que terminan cosificadas como atributos mágicos y maravillosos de las cosas. Así las cosas se convierten en algo ajeno y hasta hostil a los seres humanos que las producen. El capitalismo es esencialmente irracional porque las cosas terminan dominando a las personas, son autónomas de ellos, mientras que el socialismo plantea que los seres humanos pueden controlar las cosas, lo que se produce a través de la planificación. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando con el compañero Néstor Cohen una sección del capital, el fetichismo de la mercancía y su secreto. Bueno, esta es la sección 4 en el capital, pero es el único lugar donde aparece el tema del fetichismo en este libro y también otra pregunta, aquí estamos hablando del fetichismo de la mercancía, también aparece el fetichismo del capital, del dinero que es una mercancía pero una mercancía especial. Entonces, si nos puedes ubicar un poquito esas dos cuestiones. Bueno, mira, durante un tiempo largo un señor en Francia que fue muy famoso en su época llamado Luis Althusser que su discípula latinoamericana fue muy y es muy famosa en nuestro continente que es Marta Hanecker que sostuvo Luis Althusser que la teoría del fetichismo era una incrustación en el capital externa que solamente aparecía al comienzo y que en realidad era como el recuerdo la reminiscencia de los amores filosóficos juveniles de Marx que en la madurez no juega ningún papel. Es más, él recomendaba pasarla por alto y leer el capital desde más adelante, ni siquiera leerlo. Resulta que hoy en día creo que hay un consenso bastante grande entre los investigadores que han estudiado esta obra y han discutido que la teoría del fetichismo está en toda la obra del capital, está en todos los tomos porque el capital tiene varios tomos. Entonces está al comienzo en este parágrafo tan cortito y tan difícil al que le dedicamos este programa pero también está en el tomo 3 en el capítulo 24 del tomo 3 donde Marx habla del interés bancario que hoy en día rige al mundo el tema del capital financiero. También está en el capítulo 48 del tomo 3 donde habla de las formas de ingreso y la la fórmula trinitaria le llama Marx con ironía usando una expresión religiosa y está en el apéndice del tomo 4 del capital la historia crítica de la plusvalía. O sea, conclusión, está en toda la obra no tiene razón aquella escuela althusseriana que decía no, solamente está al comienzo y es una incrustación filosófica dentro de una obra económica. Para nosotros no es así, está a lo largo de toda la obra. Entonces hay un fetichismo de la mercancía pero hay un fetichismo del dinero hay un fetichismo del capital y hay la máxima expresión del fetichismo dice Marx es el interés bancario. La idea de que alguien pone 100 dólares o 100 euros o 100 bolívares o 100 pesos o 100 X en un banco y al mes aparecen 110. Mágicamente creció como una plantita el dinero solo sin que nadie lo toque sin que nadie haga nada mágicamente el dinero crece solo el capital se genera a sí mismo se auto embaraza y genera vida de manera mágica. Bueno, Marx dice esa es la máxima expresión del fetichismo y en el siglo XXI donde estamos viviendo ahora bastantes años después de Marx eso se ha generalizado de una manera global porque el dinero manda al mundo y el capital en su forma dineraria en su forma financiera a su vez genera la ilusión de que en sí mismo se auto reproduce al margen incluso del trabajo humano como si el dinero y sobre todo el capital el dinero desarrollado como capital tuviera la capacidad de auto generarse independientemente de la clase obrera independientemente de la actividad laboral de miles de millones de personas a lo largo de todo el planeta tierra y en realidad dice Marx eso es fetichismo puro el dinero no crece solo ese 10 que te dan a fin de mes si depositás 100 y te dan 110 ese 10 ese plus en realidad es producido por el trabajo humano es una parte del plus valor es una parte del dinero no pagado por los patrones a los trabajadores entonces ese interés bancario que hoy rige el mundo en realidad es producto de la explotación de la clase obrera entonces ¿dónde está la teoría del fetichismo en el capital? en toda la obra ¿esto tiene alguna influencia en la vida cotidiana o no? y yo creo que sí que tiene una influencia enorme para entender nuestro mundo cotidiano en Argentina por ejemplo en los noticieros a la noche antes de dormir aparecen periodistas que dicen hoy el mercado estuvo tranquilo hoy el mercado estuvo nervioso hoy el mercado estuvo triste ¿no? un montón de características humanas atribuidas al movimiento de los capitales y del dinero como si el dinero y el capital fueran personas como que el dinero y el capital ni se enamoran ni están tristes ni están enojados ni están tensos ni están con problemas de estrés no 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 eso es fetichismo puro pero en la vida cotidiana nos acostumbramos a pensar que los mercados decidieron que aumentó el precio de la leche o aumentó el precio del pan los mercados decidieron el dinero solo y el capital solo funcionan al margen de la gente ¿no? y me parece que la obra del capital desnuda desarma y cuestiona duramente esa opinión repetida en el mundo de los grandes monopolios de la comunicación por las empresas periodísticas y en el mundo de la academia sustentada por los economistas tanto los neoliberales como los keynesianos ambos son fetichistas los marxistas somos críticos no solo del neoliberalismo también cuestionamos a los keynesianos para nosotros no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo la gran conclusión política de la teoría del fetichismo es que todo capitalismo es basura no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo un capitalismo racional y un capitalismo salvaje no el capitalismo es capitalismo y lo que hay que luchar es contra todas las formas de capitalismo esa es la conclusión política de la teoría del fetichismo Néstor yo quería si nos permites retomar un elemento que mencionabas anteriormente y es que estamos estudiando un hecho histórico que ocurre en un momento específico en un modo de producción específico en una sociedad de mercado mencionabas anteriormente que había sociedades previas con mercado pero estamos hablando de una sociedad de mercado una sociedad capitalista yo creo que bueno para mi entender esto es un tema importante un elemento importante profundizamos un poquito sobre eso si mira la tesis de Marx es que es verdad que existieron formas mercantiles anteriores al capitalismo pero eran marginales por ejemplo las comunidades aztecas incas mayas por mencionar las grandes culturas y civilizaciones de nuestra América antes que llegara el colonizador europeo había formas de intercambio mercantil entonces antes de que América Latina se incorporara al mercado mundial capitalista de manera violenta y feroz ya había formas de intercambio mercantil en la historia pregunta entonces el capitalismo existió siempre no porque esas formas de intercambio mercantil eran marginales el grueso de la producción en formas precapitalistas estaba destinado a satisfacer las necesidades sociales y lo que sobraba el excedente estaba destinado a ser intercambiado pero la gran mayoría de lo que se producía era para satisfacer directamente necesidades sociales y humanas en el capitalismo se invierte en la ecuación la mayor cantidad por no decir casi la totalidad casi la totalidad de lo que se produce está destinado al mercado está destinado a ser vendido para obtener a cambio un plusvalor y una ganancia entonces en el capitalismo hay una forma de sociabilidad muy distinta a los modos de producción anteriores por eso la tesis de Marx es que el capitalismo es un modo de vida histórico que no existió siempre en la historia por lo tanto es posible de ser en algún momento derrotado y que no se va a acabar nunca solo porque la conclusión política de Marx es que el capitalismo no se va a derrumbar nunca sino hay que derrocarlo hay que tirarlo pero que si tiene contradicciones internas que los revolucionarios pueden utilizar en ciertas situaciones históricas como condición de posibilidad de un proceso de cambio un proceso revolucionario Néstor tomando en cuenta esto último que estás diciendo y hablando de que precisamente con el fetichismo de la embarcacía se produce una inversión entre sujeto objeto objeto sujeto es decir vivimos como cosas y tendemos a pensar como cosas sin darnos cuenta de que nos estamos tratando como cosas entre todos y que la conclusión política a la que arriba por supuesto Marx es que el capitalismo es una forma transitoria de producción y que por lo tanto podemos llegar a otra si la derribamos ¿cómo romper entonces con esa cosificación para efectivamente poder trascender este régimen de producción miserable en el que somos meras mercancías en el que uno vive habitualmente infeliz alienado aunque no lo descubra y no esté analizándolo todo el tiempo ni mucho menos pero bueno ¿cómo quebrar entonces con eso? Sí, mira un ejemplo para reforzar lo que describiste como este modo de vida miserable me lo dio un amigo que era arquitecto me acuerdo que no era marxista ni revolucionario ni socialista pero me dijo un día sorprendido y horrorizado estoy trabajando en una empresa y a la hora de contabilizar las pérdidas ¿no? que tenían a fin de mes decían tantas bolsas de cemento tantas bolsas de cal tantos ladrillos tantas vigas de hierro tantos obreros muertos tantos cables y ponían en la columna de las pérdidas de objetos la muerte de un obrero ¿no? que es un albañil que se cae de una escalera y él sin ser marxista ni revolucionario decía estoy horrorizado ¿cómo van a poner a las personas en el mismo rango que los objetos? es que todo el capitalismo funciona así en el capitalismo todos todos somos materia intercambiable somos basura desechable somos objetos aunque la propaganda te diga esta empresa trabaja para su bienestar no esta empresa trabaja para primero no trabaja explota trabajo ajeno para obtener ganancias y las personas somos objetos para los capitalistas eso es nos han usado como objetos toda la vida nos han humillado toda la vida y no es que hay un capitalista malo el sistema capitalista funciona así ¿cómo terminar con esta basura? bueno Marx tiene es muy radical en este punto él dice la única manera de terminar con el fetichismo no es escribiendo un muy buen libro aunque él escribió un muy buen libro yo me animaría a decir la única manera de terminar con el fetichismo tampoco es haciendo un buen programa de marxismo tampoco es haciendo una buena cátedra Che Guevara de marxismo no la única manera de terminar con el fetichismo es un proceso revolucionario esa es la conclusión de Marx que no implica desconocer la importancia de los libros la importancia de una cátedra la importancia de un programa pero la la única manera posible es haciendo un cambio en los fundamentos del fetichismo porque el fetichismo no es un error eso fue una grave equivocación en muchos compañeros marxistas bien intencionados buena gente pero que a mi modo de ver no habían comprendido a fondo esta obra pensar que el fetichismo es simplemente un fenómeno ilusorio ideológico un error sistemático que si lo explicamos bien lo superamos no esa sería una mirada muy ingenua previa a Marx típica de los ilustrados del siglo XVIII europeo donde con una buena explicación superó la ignorancia del pueblo entonces los científicos una minoría ilustrada le explica al pueblo ignorante cómo funcionan las cosas y a partir de esa explicación se acabó el fetichismo Marx se mata de risa dice no pensamos de esa manera una buena explicación no supera el fetichismo bueno entonces la pregunta de Valeria y cómo se supera con un proceso revolucionario porque si no terminamos con los fundamentos sociales del fetichismo el fetichismo se reproduce ahora una vez que supongamos en un país se logra derribar al capitalismo derrotar a la policía y al ejército invaden los norteamericanos a los marines también los derrotamos y empezamos a construir la transición al socialismo ah se acabó el fetichismo no ahí sigue la pelea porque el fetichismo no deriva únicamente de un fenómeno ilusorio está en los fundamentos de los vínculos sociales entonces cómo terminar bueno el Che Guevara tenía una una hipótesis que mucha otra gente la ha suscripto y yo también la suscribo que decía la única manera de poder terminar con el fetichismo en la transición al socialismo es planificando toda la producción social y ahí viene otra discusión que no tenemos tiempo de abordarla en el programa cómo se planifica y quién dirige tres ingenieros tres tecnócratas que saben mucha matemática o el pueblo trabajador como sujeto colectivo bueno yo creo que no puede haber una buena planificación socialista sin un protagonismo popular pero en la transición al socialismo la única manera de terminar con el fetichismo es a través de la planificación y Marx en este parágrafo utiliza la expresión planificar da como ejemplos históricos dice cómo sería un hombre aislado en una isla qué pasaría en la edad media qué pasaría en una comunidad rural y da como hipótesis dice y en el futuro supongamos que no hubiera más capitalismo y él lo da como una hipótesis imaginativa donde la sociedad nos vincularíamos no a través de la violencia ni de la propiedad privada sino a través de una asociación libre de personas habría fetichismo o no él dice si las personas libremente asociadas los productores y productoras libremente asociados pudiéramos regular a través de la planificación y no a través del dinero y el mercado nuestros vínculos sociales recién ahí se podría superar el fetichismo entonces el propio Marx es el que sienta las bases de la planificación socialista como un camino posible para superar el fetichismo lo que pasa que después de todas las experiencias que vivimos en el siglo XX la discusión que queda abierta es y qué tipo de planificación democrática y participativa o tecnocrática y burocrática bueno nosotros creemos que la salida para Venezuela para Cuba y para todos los que querramos en algún momento intentar superar el muro del capital es la planificación socialista participativa y democrática pero nunca a través del mercado pretender ir al socialismo de la mano del mercado es suicidarnos yo creo que esa es la gran conclusión política de la teoría del fetichismo en mi opinión bien continuaremos la discusión en el próximo y último segmento ya volvemos con más de Escuela de Cuadros no se vayan para el impulso revolucionario para el impulso para el impulso revolucionario seguimos en Escuela de Cuadros estamos trabajando fetichismo de la mercancía en el tomo 1 del capital con el compañero Néstor Cohen lo que queríamos preguntarte en este último bloque ya del programa es que bueno vos planteaste que hay diferentes opiniones dentro del marxismo por lo tanto que hay muchos marxismos y que dentro de ellos vos te afilias a una corriente del marxismo que desde la filosofía de la praxis ese es el nombre que se le ha dado reivindica como eje central a la teoría del fetichismo ¿qué significa esto de que la teoría del fetichismo es una teoría central en el marxismo y por qué ustedes lo ven como un eje central? y te hago esta pregunta porque tiendo a pensar quizás de modo muy intuitivo tendría que valorarlo que en marx hay una concepción del mundo general que tiene diferentes aristas y que a veces esto de darle prioridad a una teoría o a otra como podría decirte yo bueno la teoría del plusvalor o la teoría del estado etcétera en realidad termina desnaturalizando a la concepción íntegra no estoy diciendo que estés cayendo en eso pero sí que nos retomes un poco esa discusión que me parece que es bien importante y que de alguna forma nos hace ver la interpretación que hay de ciertas corrientes del marxismo en torno al fetichismo bueno me había olvidado y lo digo ahora de paso ya que hablaste de la filosofía de la praxis y las corrientes que le han dado mucha importancia a esta dimensión que un compañero brasilero amigo nuestro trató el tema del fetichismo en este programa Reinaldo Carcañolo así que estaría bueno dedicárselo a él a su memoria bueno y porque Reinaldo también participaba de esta corriente de pensamiento no sólo él hubo grandes revolucionarios de la historia de la humanidad como Lukács en un libro célebre historia y conciencia de clase Isaac Rubín menos conocido un dirigente un pensador bolchevique también planteó esta esta tesis y mucha otra gente ¿no? Karel Kosick un compañero checo Roman Rosdolski bueno mucha gente ha planteado esto y yo comparto esa mirada ¿por qué? porque a la hora de sintetizar las miles y miles de páginas que Marx escribió y que es muy difícil resumirlas es muy difícil es muy complejo por lo general se apeló históricamente al marxismo oficial en los viejos países del este europeo de la Unión Soviética o en las academias o en los manuales en las simplificaciones ¿dónde encontramos la síntesis del marxismo? porque la militancia de base no se va a leer las no sé 5.000 10.000 20.000 páginas que escribió Marx porque no tiene tiempo porque no tiene su vida no está dedicada únicamente a leer esta obra entonces ¿dónde encuentro la síntesis? bueno en general ¿a dónde se apeló? a un prólogo de 3-4 páginas que escribió el propio Marx en 1859 a un libro de él con un título muy largo porque a él le gustaba poner títulos largos contribución a la crítica de la economía política entonces en ese prólogo usa una metáfora que fue famosa y en Venezuela hubo un compañero Ludovico Silva que trató de explicarla que era sólo una metáfora y no una categoría científica en un librito muy interesante el estilo literario de Marx esa metáfora ¿cuál era? que la sociedad humana es como un edificio que tiene una base que es la economía y que tiene un techo que es la superestructura jurídico política de las formas de conciencia social que la acompañan habitualmente se tomó el prólogo ese como la síntesis del marxismo entonces ¿qué es el marxismo? una teoría de la estructura económica una teoría de la base económica síntesis una teoría del factor económico en la historia nosotros y toda esta tradición de pensamiento no lo compartimos no estamos de acuerdo en simplificar el marxismo a una teoría de los factores creemos que fue solo una metáfora que usó Marx esa comparación entre sociedad capitalista y un edificio que hay una base y una superestructura en la vida real la sociedad capitalista es una totalidad de relaciones sociales entonces si tuviéramos que apelar a un texto para encontrar la síntesis donde a un compañero joven a una compañera que recién se integra a las filas revolucionarias bueno te sugiero leer esto ¿por dónde empezar? habitualmente se ha dicho aunque es más complejo y más difícil de leer este pasaje al que ustedes le han dedicado este programa el fetichismo la mercancía y su secreto ahí está el núcleo de toda la concepción marxista donde acá no aparece ninguna metáfora edilicia el capitalismo es un conjunto de relaciones sociales muy complejas contradictorias antagónicas y que no se dejan descubrir fácilmente ese es el problema porque en la teoría del fetichismo Marx tira la hipótesis de que en la modernidad capitalista hay mucha más dificultad más opacidad para poder comprender cómo funciona la sociedad que en formas anteriores mientras que en el manifiesto comunista le había tirado la hipótesis inversa en toda la historia previa todo era oscuro hasta que vino el capitalismo y se aclaró ahora vemos claramente cómo es la explotación en el fetichismo la mercancía invierte su propia opinión y por qué lo hizo y bueno porque este libro él lo escribe después de las derrotas de las insurrecciones de 1848 en Europa es un libro escrito en un periodo no de auge no de optimismo histórico como cuando escribe el manifiesto comunista sino en un periodo de reflujo entonces en ese contexto esto se entiende que Marx opinara que comprender el fundamento del mercado capitalista no es tan sencillo hay un montón de opacidades de velos de dificultades si uno tuviera que explicar cómo funciona la bolsa de valores o cómo funciona el riesgo país o la burbuja financiera no es sencillo de explicar porque el capitalismo no se deja ver a primera vista por eso hace falta la teoría crítica por eso hace falta un movimiento revolucionario entonces ¿por qué el fetichismo es la síntesis? porque en el fetichismo Marx da en el núcleo en el corazón del mercado capitalista y de una manera mucho más compleja que en el prólogo ese del 59 con la imagen sencilla de comprender pero que no responde al espíritu de toda la obra de Marx base superestructura para terminar ¿qué se deduce de esa explicación? una visión economicista donde la clave de todo está en el factor económico ¿qué se deduce de esta otra mirada? una mirada más compleja donde el cambio social pasa por la lucha política por la lucha económica por la lucha cultural porque el capitalismo nos domina en todos los planos entonces la clave no está únicamente en el factor económico en primer lugar porque no hay un factor económico hay relaciones sociales y nuestra pelea se tiene que dar en todos los planos entonces la lectura de la filosofía de la praxis es una lectura crítica del economicismo Néstor tú escribiste yo creo que es uno de tus primeros libros es Marx y su tercer mundo y me gustaría preguntarte si hay un vínculo importante entre la teoría del fetichismo de Marx y la crítica al eurocentrismo bueno sí supongo que me resulta difícil pero supongo que hay un vínculo porque en las miradas más eurocéntricas sobre Marx que en general construyen una caricatura donde Marx es un apologista ingenuo del imperio británico así se ha dicho en Argentina incluso un filósofo mediático que en Argentina sale por la televisión muy popular dice que Marx es un pensador del imperio británico porque en algún momento dice bueno el avance británico sobre la India es cuestionable en el terreno ético pero de última va a traer progreso entonces una mirada muy eurocéntrica dicen así que Marx no entendió América Latina en esa mirada eurocéntrica aparentemente Marx sería un apologista de la modernidad europea crítico pero demasiado admirador de la modernidad europea en cambio en esta otra lectura para nosotros Marx es un pensador que es muy útil para pensar las revoluciones del tercer mundo de la periferia donde la clave no está la modernidad europea los marxistas somos críticos de los postmodernos pero también somos críticos de la modernidad de ambas corrientes y donde está la crítica de la modernidad en la teoría del fetichismo donde Marx dice hay muchos más velos ideológicos y más teología en el mercado capitalista contemporáneo que en una catedral gótica de la edad media donde hay más fetichismo en el mercado capitalista más que en una catedral gótica ahí hay una crítica de la modernidad y nos permite a la gente que participa del proceso revolucionario del tercer mundo ser críticos de la modernidad europea sin por eso abandonar los avances que esa modernidad o sea tener una mirada dialéctica de la modernidad y no ser ingenuos apologistas en la revolución socialista no viene a perfeccionar la modernidad europea viene a cuestionarla bien Néstor desafortunadamente hemos llegado al final del programa a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan que nos ven por televisión les convocamos a leer esta sección del capital Néstor nos prevenía antes de abordar el programa que con tan poquito tiempo realmente pues es difícil entrar en este tema también les proponemos que retomen la propuesta que teníamos de que lean en algún momento fetichismo y poder en el pensamiento de Marx que se publicó aquí en Venezuela con el título Nuestro Marx nosotros también queremos tomar la dedicatoria de Néstor también para nosotros fue un buen amigo Reinaldo Carcañolo y en uno de los primeritos programas de Escuela de Cuadros allí por el programa 5 o 6 trabajamos con él entonces bueno allí queda eso como siempre ustedes saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y también tenemos el twitter escuela piso cuadros por otro lado pueden descargar los programas en las páginas en youtube en youtube.com slash escuela cuadros y en el blog escuela cuadros punto blogspot.com nos despedimos hasta una próxima sesión el llamado es al estudio y al debate para participar para contribuir en la revolución el proceso bolivariano y nos despedimos como siempre hasta la victoria siempre venceremos revolucionario fundamental para la revolución para el impulso revolucionario